Están viendo a una víctima más del famosísimo turismo dental en Turquía, en donde la ética profesional vale gorro, no existe, y lo único que importa es cobrarle al paciente y hacer el tratamiento lo más rápido posible sin importar los dientes. De verdad, no les importa el esmalte, no les importa nada, solo quieren cobrar. Les explico. Obviamente no quiero generalizar y decir que en toda Turquía hacen esto, pero es muy común que se van a Turquía por un tratamiento dental exprés, un tratamiento dental del turismo dental, y se van así con dientes perfectamente sanos, hermosos, y regresan completamente destruidos. Este paciente narra su historia y nos está explicando por qué no le gustaban sus dientes, ¿no? Aquí lo dice muy claro, no me gustan mis dientes y quiero una solución. Entonces, pues comenta que le ofrecieron un tratamiento en Turquía, así se le puede llamar un tratamiento. Llega, lo recoge en una limosina y le dicen, el primer día vamos a ver tus dientes, no vamos a conocer el caso. El primer día van a conocer el caso. Y el segundo día ya comenzaron el tratamiento y le dejaron la boca así. O sea, dos días y ya comenzaron el tratamiento dental. Primera alerta roja enorme. Comenta, mis dientes están muy sensibles, y pues obviamente le quitaron la capa protectora al diente. La capa protectora al diente se llama esmalte, y si tú la quitas por completo para sustituirla por cualquier material, le estás quitando algo muy importante al diente. Por eso están sensibles. Ahora, en esta toma, no se ve muy bien porque la acerqué para que la vieran, así es como le dejaron los dientes antes de colocar los definitivos. Número uno, nunca hubo provisionales. ¿Por qué? Porque ese es el cuarto día y el paciente tiene los dientes pelones. Es decir, ni siquiera se preocuparon por proteger esa dentina que dejaron expuesta. Pero más allá de ese tema, tampoco usaron provisionales. ¿Qué quiere decir? Que no saben si el paciente va a poder pronunciar bien las palabras, si se le va a ver bien. Si no tienen un encerado diagnóstico, si no saben cómo van a ser los dientes, imagínense, le pueden entregar dientes que se le vean muy bien o muy mal, y pues van a decirle, pues es lo que se pudo hacer, ¿no? Nosotros los protesistas, lo primero que hacemos es una planeación estratégica de qué es lo que vamos a hacer. Evidentemente, en este caso, no hubiéramos colocado carillas, hubiéramos colocado una ortodoncia. ¿Por qué? Porque al hacer la planeación, dices, oye, ¿sabes qué? Te tengo que desgastar muchísimo los dientes, como por ejemplo, este lateral. Ahí les va, fíjense bien en este caso, por favor. Vean cómo estaba este diente, estaba completamente salido. Si el diente está salido y tú en dos días lo vas a meter otra vez a un arco, que supuestamente va a ser un arco, pues, agradable, ¿qué creen que le van a hacer a este diente? ¿Le van a pedir de favor que se mueva para atrás? Pues no, ¿lo van a desgastar cuánto? Muchísimo. ¿Por qué? Porque número uno tienen que desgastarlo para que el diente regrese al arco, y número dos, tienen que desgastarlo más para poderle poner una carilla encima porque la carilla requiere de un cierto desgaste. Entonces son dos desgastes. El desgaste que requiere el diente para entrar a ese arco que les comento, más el de la carilla. Imagínense, ¿cómo quedó el diente? Miren, una cositita de nada. Por eso tiene sensibilidad el paciente. Le están dejando una nada. Comenta el paciente de que el cuarto día no sentía nada de dolor cuando el segundo día tuvo una sensibilidad terrible. Estos cambios tan bruscos, evidentemente, a la larga se van a ver afectados y sus dientes seguramente tendrán sensibilidad bastante. En especial este. Luego dice, en el quinto día me dijeron que va a volver a doler otra vez. Si este joven se hubiera hecho una ortodoncia primero, otra cosa sería. Ojo, no estoy diciendo que no se hagan las carillas, porque hay gente que dice, es que no me gustan mis dientes aún con ortodoncia. Pero, ¿cuál es la diferencia, amigos? Si este paciente se hace una ortodoncia, acomodas los dientes en su lugar. Este dientecito lo metes en su lugar, este también, aquí cierras espacios. Y si no, preparas al paciente para carillas. Muchas veces nosotros hacemos carillas en pacientes que no les gustan sus dientes porque tienen una forma, resinas, color, pero nunca con los dientes tan mal posicionados, porque entonces el desgaste que se viene es muy fuerte. Y puedes hacer tratamientos con carillas de mínimo desgaste siempre y cuando los dientes estén en una buena posición. Por lo tanto, hacer la ortodoncia no es para ahorrarte las carillas. En muchas ocasiones sí, y simplemente dejas de colocar carillas y colocas simplemente un blanqueamiento. Pero cuando vas a hacer un blanqueamiento, pues quedan los dientes naturales. Y si no te gustan tus dientes naturales, aún con blanqueamiento se pueden hacer carillas, pero nunca con esta mal posición, porque entonces, como ustedes saben, el desgaste es terrible. Y obviamente le tuvieron que hacer este desgaste para poder conseguir un resultado estético. Y ahí está. Así le dejaron los dientes. Obviamente, pues dirás, oye, pues no se ven mal, se ven muy bien. Claro, es que ese no es el problema. Nadie está peleado con tener bonitos dientes. Obviamente es nuestra función como dentistas dejarte dientes bonitos. Pero hay muchos caminos para llegar a esto. Y el que tomó el paciente y los dentistas, porque son cómplices uno con el otro, es el tener las cosas rápido. Y para llegar a ese resultado, tuvieron que desgastar los dientes así. Entonces, llegó con unos dientes así, que para mi gusto están muy bonitos, termino con los dientes así. Porque esta es la realidad. Lo que están viendo en la foto anterior de los dientes blancos, no, esa no es la realidad. Esas son las coronas o carillas que trae encima. Pero esta es la realidad debajo de su tratamiento. Así están sus dientes. Y creo que la gente obviamente ve esto y por eso dicen, oye, qué increíble, yo me lanzo a Turquía para ponerme los dientes así. Porque la gente está viendo el resultado después, pero no se están poniendo a pensar cuáles son todas las consecuencias que va a tomar el llegar aquí. Y esta cara no es extraña, amigos. Todos los pacientes que se someten a este tipo de tratamientos en Turquía, en los lugares donde hacen ese turismo dental rapidísimo, todo es súper rápido, todo es sin planeación, obviamente no se esperan esto. Muchos incluso ya saben a qué van a esto, pero pues cuando ya se ven sus dientes así, dicen, oh, la acabo de regar horrible. Y no es necesario desgastar los dientes así para tener resultados bonitos y estéticos. Muchas veces he subido en mi canal casos míos, por ejemplo, o de algunos colegas que hacemos desgastes mínimos o incluso ni siquiera ningún desgaste para poder llegar a tratamientos estéticos. Pero ojo, siempre primero tienen que tener una buena mordida, tienen que tener una buena salud de la encía. Son reglas que no se deben de saltar si quieren un resultado predecible con mucho, mucho menos desgaste que esto y aparte que duren más. Porque, ¿qué creen, amigos? Cuando ustedes desgastan mucho el diente así, están exponiendo la dentina. La dentina es esa capa interna del diente que está después del esmalte. Y la gran diferencia entre una dentina y un esmalte es que la dentina tiene como mucho menos capacidad de adhesión que la del esmalte. Imaginen una pared, por ejemplo, porosa y seca, es el esmalte. Ahí pega perfectamente bien la carilla, mientras que la dentina es una pared más como acuosa, como aguadita, llena de líquido. Por lo tanto, no va a pegar bien ahí. Imagínense, ahí están dos ventajas enormes de por qué no hay que hacer tanto desgaste. La capacidad de adhesión del material al diente y, por supuesto, preservar más dientes saludables. Amigos, no hay que pensarlo. Si quieren tratamiento de carillas, está perfecto. Está perfecto. Se vale. Se vale buscar un tratamiento mejor. Se vale buscar mejorar tu sonrisa, pero siempre bajo los elementos éticos para que no tengan ustedes problemas después. Y para los dentistas en Turquía, amigos, qué pena, qué pena que tengan que recurrir a este tipo de desgaste, sabiendo, sabiendo el daño tan profundo que le van a hacer al paciente, solamente para poder juntar un poco más de dinero. Eso de que al cliente lo que pida no está bien. Yo creo que el cliente va contigo por la confianza. Tú eres el profesional y tienes que ofrecerle el tratamiento que más le convenga. Y es tu deber, tu deber, y señalo con el dedo, es tu deber como dentista, explicarle al paciente las consecuencias, explicarle el nivel de desgaste que le tienes que hacer si no se hace de ortodoncia. Y aún así, te puedes, tú definitivamente negar y decir, es que yo no quiero hacer un tratamiento que al final te va a dañar mucho más los dientes y solamente por un cambio estético que podríamos lograr en seis meses, un año, año y medio de tratamiento, pero bien pensado, bien planeado, porque eso no es un tratamiento a largo plazo. Cada quien sabe el motivo por el que lo hacen. El punto es de que ustedes, pacientes, merecen saber cómo es el procedimiento, cuál es el camino más seguro y más a largo plazo donde dañes menos tus dientes para llegar a una bonita sonrisa, porque sí se puede y hay mejores caminos que otros. Compartan este mensaje si alguien de ustedes, familiares, quieren hacerse un tratamiento de carillas dentales, de coronas dentales, no lo hagan con miedo, pero háganlo con conciencia y sabiendo cómo es el procedimiento correcto. Cuídense, suscríbanse para más contenido como este y nos vemos en el siguiente. Que estén muy, muy bien.